El historiador Enrique Krause presentó en la Feria Internacional del Libro su texto Crítica al Poder Presidencial 1982-2021, en el que somete a examen a los ocho presidentes más recientes que ha tenido México, incluido el actual Andrés Manuel López Obrador. Prácticamente todos salen reprobados, desde José López Portillo, pasando por Carlos Salinas de Gortari, hasta el propio López Obrador. La periodista Ibabel Arroyo, presentadora del libro, dijo que los ensayos que aparecen en el texto fueron escritos en el momento en que cada uno de los mandatarios ejercía el poder, lo que les da más valía. De López Portillo dijo que fue frívolo e irresponsable. A Miguel de la Madrid lo calificó de cobarde al no atreverse a realizar una reforma política, en tanto que a Salinas de Gortari le dijo que fue maquiavélico y que quiso ser rey. Si Salinas abre la reforma política y propicia una democracia sin adjetivos en México, además del Tratado Libre de Comercio, ah no, hubiese sido recordado muy bien, no como es recordado ahora. Entonces Colosio, tanto Colosio como el movimiento zapatista son consecuencia de esta cerrazón de Carlos Salinas de Gortari y por eso digo que quiso ser rey, quiso perpetuarse él y su generación y bueno, pues corrió la sangre. A Cedillo, Krause le concede y le reconoce que tuvo apertura para no intervenir en las elecciones y fue en su mandato cuando en 1997 Cuauhtémoc Cárdenas ganó la jefatura de gobierno en la capital del país. De Fox señaló que simplemente no ejerció el poder y dejó pasar la oportunidad de aplicar cambios de fondo cuando llegó a tener más de 80% de aceptación. A Calderón lo criticó por enfrentar a la delincuencia organizada, pero dando palos de ciego sin tener una estrategia sólida. De Peña Nieto, dijo que su sello fue la corrupción y que su sexenio terminó en el año 2014 en forma prematura cuando se descubrió el escándalo de la Casa Blanca y la desaparición de los 43 normalistas de Yotzinapa. A López Obrador le señaló que se ha dedicado a concentrar más poder y por ello indicó que la gestión ha sido un retroceso. El libro no es un acto político, el libro es una historia sobre la importancia de la crítica de periodistas académicos e intelectuales, de la crítica al poder presidencial. Sigue siendo, Cosío Villegas lo dijo en el año 69, el principal problema del político de México es la concentración de poder en manos del presidente. Añadió que lo que nunca había sucedido con ningún otro presidente es que desde el púlpito de las conferencias mañaneras, López Obrador ataca a todos sus críticos. Con imágenes de Antonio Campos, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.